La capital de Nariño se prepara para uno de los encuentros musicales alternativos más importantes del sur del país, como es el Festival Galera Rock 2017, que desde el 2009 ha venido posicionándose y proyectándose como un laboratorio de arte urbano. Estamos en este momento para la edición 2017 del festival con las convocatorias abiertas, dos convocatorias, una para bandas y otra para afiche, imagen oficial del festival. Contarles sobre esta convocatoria que ha intentado ponerse un poco más exigente en el sentido de reconocer a las bandas activas que están trabajando actualmente, que están produciendo, invirtiendo y haciendo un trabajo de gestión, de proyección independiente muy sólido. Así que este año el requisito fundamental es que sean bandas que soporten actividad de entre enero del 2016 a agosto del 2017. Hoy en nuestro contexto, en el país en el que vivimos, el tema de convivencia, reconciliación es muy importante y los espacios para la expresión alternativa garantizan escenarios de convivencia, garantizan espacios para la construcción de paz, que es el objetivo del plan de desarrollo de la administración pública. El jueves 21 de septiembre, la organización del festival Galeras Rock emitirá un acta con el listado de las bandas inscritas oficialmente y la programación para audiciones. Las audiciones se llevarán a cabo el día 23 y 24 en el Teatro Imperial. Este tema es importante porque lo que intentamos año a año es posicionar el arte musical alternativo justamente como eso, como una oferta artística que esta ciudad crea para la misma ciudad. Por esa razón serán gratuitas, abiertas para todo tipo de público y en un escenario bien bello e histórico como el Teatro Imperial. Serán entre el día sábado, entre las 2 de la tarde y las 10 de la noche, y el día domingo, entre las 8 de la mañana y las 6 de la tarde. Para el proceso de selección se contará con tres jurados no residentes en Pasto de amplia trayectoria y renombre en la escena nacional, entre los que se encuentran el programador del rock al parque, Chucky García, y Leonardo Guzmán, un guitarrista de amplio reconocimiento a nivel nacional e internacional. Los interesados pueden conocer más información en el fanpage de Galera Rock y las páginas oficiales de la Alcaldía de Pasto. ¡Gracias!